En secreto te cambiaste por un cuerpo, sangre y carne Sacrificio no hay más grande y lo hiciste para amarme Sol, te pido perdón No te he dado las gracias por iluminarme Para guiarme Sol, en una ocasión Vi como cambiaste de color por un mundo más pálido Más delgado, más discreto En el mismo canto En secreto te cambiaste por un cuerpo, sangre y carne Sacrificio no hay más grande y lo hiciste para amarme Sol, te pido perdón ¿Cuántas veces te he ignorado por preocuparme de banalidades? Sol, escucha la cuestión No quiero estar tan lejos de tu calor Ahora mi viento y sus espinas me hacen compañía Ven a mi encuentro En secreto te cambiaste por un cuerpo, sangre y carne Sacrificio no hay más grande y lo hiciste para amarme En secreto te cambiaste por un cuerpo, sangre y carne Sacrificio no hay más grande y al hacerlo me enamoraste En secreto te cambiaste por un cuerpo, sangre y carne Sin que estás, la última señora Un vehículo de paz El tiempo le desgarró fugacidad ¿Dónde se quedó el deber en el llanto del acto? El ticto supo acortar películas. Si es que salgo de esta, le contaré a mis hijos cómo crecí con la muerte, de forma invisible y presente. Se sorprenderán al principio, después les dará un poco lo mismo. Oye, eso no es nada nuevo, a todos les toca vivirlo. Antes ha sido la guerra, el hambre y otra dulceña. Espero que sea consuelo pensar que el tiempo cambia sentimientos. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes ha sido la guerra El hambre y otras miserias Espero que sea consuelo Pensar que el tiempo cambia sentimientos Antes ha sido la guerra Torturas y otras miserias Espero que sea consuelo Pensar que el tiempo cambia sentimientos Tren, te vayas No queda nadie más No olvides la soledad Quema, sí quema El éctasis quemaba Solo piensas en marchitar Mil dieciséis Voy a cortar un hirio No crees que se olvidarás Baja, sí baja De la escalera baja Un nuevo hirio ¿A dónde va? No crees que se olvidarás No crees que se olvidarás Cuando sea alguien en la vida Caigan sobre mis chicos y chicas Que dará espacio para el amor El amor habrá perdido su valor ¿Qué verdad será esto si no es cierto? A ti te di sin esperanzas y con miedo Dijiste que tu corazón por primera vez dio No comienzo así siempre una negación Comienzo a pensar que esto es un truco Por eso este tema me tiene tan confuso Porque yo le leí nuestro poema del amor Y todo se sintió tan honesto Entonces si se pueden ser los dos Hay valor en el amor o no hay valor No hay valor en el amor No hay valor en el amor No hay valor en el amor No hay valor en el amor